Joey Hot Rod de la Rosa y Kaysonshine West del equipo de baloncesto de los Trotamundos de Harlem llegaron hasta las modestas instalaciones deportivas de la Escuela Vocacional Especial del Instituto Panameño de Habilitación Especial para regalarles minutos de alegría a un grupo de atletas de Olimpiadas Especiales. Venimos aquí y estamos compartiendo con los Special Olympics y para verlos a ellos con la alegría que ellos tienen eso me hace a mí tener una experiencia, ya tú sabes, por siempre yo siempre me voy a recordar de eso. Tanto Hot Rod como Sunshine inician este lunes una gira de tres días en Panamá y Colón en donde darán talleres deportivos, charlas de liderazgo juvenil y compartirán con los panameños su amor por el baloncesto. Fenomenal, todos los días tú sabes, te tienes que levantar con eso en el corazón y decir, hey, yo quiero ir a cambiar el mundo hoy, yo quiero darles esa inspiración especialmente a los muchachos. Para mí el estilo de vida, tú sabes, yo sabiendo en mi corazón y en mi cabeza que yo voy a cambiar el mundo, me gusta. A lo largo de la semana Hot Rod y Sunshine participarán en distintos eventos con grupos de entre 60 y 80 jóvenes preseleccionados por las alcaldías de Panamá y Colón. Los aplausos y hurras en cada canasta, como si fueran de esos que anota Stephen Curry para ganar el partido, le dieron el toque de emoción al duelo que al final terminó un empate, dejando como ganadores a todos los participantes.